19.90 2013 11 metros y la verdad que está como nuevo muy poquita hectárea tiene son todas las líneas tiene balanza muy bien las gomas están impecables los discos todavía tienen buen filo un filo como nuevo los discos están prácticamente nuevos bota, modelo duro la revista está impecable impecable la tapadora está con un filo como nuevo acá se nota que tiene muy poquito no sé creo que tiene nada el dibujo ahí está como nuevo la lanza está firme acá el rejecito acá está sanito no se ven el tapador está impecable tiene tiene los faroles la pintura está como nueva las cubiertas están como nuevas acá está cubierta se ve está con todos los pelitos ahí al costado y acá todavía tiene la goma la tapadora es el filo que tiene guarda no 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 está tan nuevo